Bienvenidos a todos. Iniciamos el resumen del campeonato nacional fecha 15. El viernes en Azogues, el Gualaseo perdió su encuentro de local ante Aucas, resultado que mantiene invicto al cuadro capitalino desde la llegada de César Farías al banquillo. En la jornada del sábado, en el estadio Echa Leche, Mucho Runa, con el único tanto de Santiago Jordana, venció al Deportivo Cuenca en condición de local. Luego, en el estadio 9 de mayo de Machala, Orense perdió su invicto en casa al ser derrotado por Guayaquil City. Después, con un gol en tiempo adicional, el técnico universitario rescató un punto ante el club Sport MLED. En la jornada de hoy, estos son los resultados de Barcelona, de Universidad Católica, de Independiente del Valle y de Liga de Quito, quienes tenían opciones de ganar la primera etapa. Mismos marcadores que permitieron que Barcelona haya quedado como ganador de la etapa. Tras este logro, el cuadro amarillo aseguró su cupo de la Libertadores 2023 y posible final, en el caso que no gane la segunda etapa. Pasamos a los más destacados ecuatorianos en el exterior. En Brasil, José Hurtado sigue a buen nivel en su equipo el Bragantino, esta vez con una asistencia en el empate de visitante Goyaz. En la MLS, Leonardo Campana firma su buen momento tras convertir nuevamente con el Inter de Miami, en la victoria 2-1 ante el Timbers, por una jornada más de la Liga. En España, el Valladolid de Gonzalo Plata goleó al Huesca 3-0 y uno de esos tantos fue por obra del extremo ecuatoriano. También dio una asistencia para el tercer gol. Con este resultado, el Pucela consiguió el tan ansiado ascenso a la Liga. En México, el Atlas de Aníbal Chalá se coronó campeón al vencer en el global al Pachuca de Romario Barra, quien por cierto anotó en el encuentro. Ambos ecuatorianos estuvieron en cancha con sus respectivos equipos. Con este título, los del Atlas suman su tercera Liga MX. Vámonos de Champions. Se disputó la final entre el Real Madrid y el Liverpool, partido que con gol de Vinicius Jr. acabó 1-0 a favor del club blanco, permitiéndole así coronarse campeón de esta edición de la Liga de Campeones. En tema selección, se dio a conocer la lista de convocados de la tri para los Juegos Comprobatorios del mes de junio, a su vez el itinerario para la fecha FIFA. Continuamos en Europa. El histórico Nottingham Forest regresó a la Premier League 23 años después, tras derrotar 1-0 al Uderfield en Wembley. El dos veces campeón de Europa regresa nuevamente a la máxima categoría del fútbol inglés. Terminamos con el mercado de fichajes. Sadio Mané ha comunicado a sus compañeros de equipo que se marchará de Liverpool este verano. El agente está negociando el fichaje de la Internacional Senegalés por el Bayern Múnich.